¡Suéltalo, bonito! Día 28 de enero, ¿cómo me llevo esa fecha? A don Lamberto Quintero, no sé, ya una camioneta Me van con rumbo al salado Tomás a dar una vuelta Cruzaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no sé, ya una camioneta Y Alberto sonriendo dijo ¿Y qué dijo, compadre? ¿Pa' qué son las metralletas? Y a cerquita del salado Rugieron dos R-15 Ahí dejaron dos muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando tres balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron diez hombres Por esos mismos motivos Cuente que va a tierra blanca Tú que lo vistes pasar Recuérdales que al abierto Nunca se podrá olvidar Yo por mi barrio seguro ¿Qué hace falta en Culiacán? ¿Qué hace falta en Culiacán? Llévala esta carta a usted Y se iba agradecido El tiempo que me ha querido También la supe querer Si tu amor me abandonó Porque no la entiendo yo Ahora buscaré el consuelo En los brazos de otro amor ¿Qué hace falta en Culiacán? Buena suerte Buena suerte y gran amor Para mí fue lo que fuiste Un señor lo que quisiste No hay reproche, no hay rincón Quiero que seas muy feliz El deseo de corazón Guardaré yo la experiencia Hasta nunca el amor Vamos así caballeros En esta bonita noche Nos vamos a divertir a lo grande Con ustedes amigos Fortaleza Cuasteca Compadre Aquí en Monterrey Nuevo León Muchísimas gracias Por la invitación Para por nosotros Nuestro amigo El Pidio Hernández Compadre En esta bonita noche Vamos a continuar bailando Con la música de Fortaleza Cuasteca Y esta zona se llena Para todos ustedes Damas y caballeros Tu vida no me importa Y dice Tu vida no me importa Tu anhelas en placer Joven de tus caricias Eres mala mujer No vas por nuevas sendas No perdiste tu forón No vas buscando amantes Y yo buscando amor Vas sola y sin amigo Cansada de sufrir Y orando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Te tenga compasión Un mujer que allá en el bando Perdiste el corazón Oiga no me importa Tu anhelas en placer Joven de tus caricias Eres mala mujer No vas por nuevas sendas No perdiste tu forón No vas buscando amantes Y yo buscando amor Vamos a ser compadre Seguimos bailando Aquí en el motor rey No voy a ser compadre Y esto se lo ha ido Se llama Es inútil compadre Es inútil que te digan lo que sufro Es inútil que te cuente mi dolor Si mi vida Tú a mí nunca me has querido Ni siquiera me has tenido compasión Si me ven que ando borracho Torte es culpa Y mi vida se me acaba Más y más Pero en mi vida ya comprenderás Si me muero No podemos decir No sabrás Un recuerdo muy grande que dedicar Que nunca, nunca, jamás olvidarás Los momentos que pasaste a mi lado Los recuerdo Y mejor me pongo a llorar Si me ven que ando borracho Torte es culpa Y mi vida se me acaba Más y más Pero en mi vida ya comprenderás Si me muero No podemos decir Sabrás No podemos decir Damas y caballeros Buenas noches Buenas noches Bienvenidos en esta bonita velada musical ¡Gracias! ¡Gracias!